Y señores y señores, Olimpia ha quedado eliminado de la fase de grupos nuevamente como la temporada anterior queda eliminado una vez más, así que otra vez un fracaso la del Olimpia y sinceramente para mí esto es la prueba que Olimpia no está pasando por un buen momento, tanto en Liga Nacional como en Copa Centroamericana creo que hay cosas que el Olimpia tiene o debería de mejorar si quiere cambiar este rumbo, pero lo que pasa es que ya en Copa Centroamericana ya quedó eliminado. El único equipo que está dando la cara por el país hasta el momento es Motagua, así que Olimpia pues quedó eliminado en un partido que creo que en el papel no lo mirábamos que Olimpia iba a perder, sinceramente es más, yo creo que yo creía y la mayoría de personas creían que Olimpia iba a ganar hasta solventemente, pero es que Antigua ha hecho un buen torneo, Antigua ha sido un equipo complicado, muy fuerte y muy sólido en defensa y cuando llega al ataque pues es un equipo que llega con muchos hombres, se suman muchos al ataque, y es un equipo que defiende muy pero muy bien, todo el partido para mí Olimpia lo dominó la mayor parte del partido, Olimpia estuvo haciendo una presión muy alta casi en todo el partido, pero en las contras el Antigua era muy peligroso, creo que tuvieron varias jugadas, creo que Solano y Solano tuvo una muy clara y la voló por encima, Olimpia también perdonó, Olimpia falló muchas, la de Solano y Solano fue la que tiró por arriba casi al final del primer tiempo, así se fue el primer tiempo, Olimpia era muy superior, bueno superior en el primer tiempo, el segundo tiempo aún más todavía porque Olimpia se fue a buscar el partido y cayó el gol de Solano y Solano al minuto 47 en una buena jugada que le manda en el pase, entre líneas se quita al portero y definió de la forma más fría Solano y Solano un buen gol para poner el 1 por 0 y Olimpia con ese triunfo, el 1 por 0 pues estaba clasificándose porque Olimpia con el empate quedaba afuera, después al minuto 52 solamente 5 minutos después cayó el gol de Santiago Gómez y hay que decirlo que ahí la defensa de la Olimpia fue un grave error, primero porque le comen la espalda a José García y segundo porque le anticipan a Jonathan Paz, es algo, un tema de los jugadores hondureños que no saben marcar en balones parados, ya sea en tiro de esquina y eso lo refleja la selección también, entonces para mí fue una mala marca del Olimpia, un descuido ahí en defensa, para mí yo creo que Olimpia se hace más fuerte cuando Julián Martínez está de central porque para mí José García es un jugador que se descuida mucho, igual el Pájaro Paz también, yo le veo que muchas veces ahí fallan pero cayó el gol y el empate pues obviamente dejaba afuera a la Olimpia y el empate clasificaba a la Antigua y Olimpia siguió intentando, creo que hubo un poste, un disparo en el poste de una amenaza de la Antigua que Olimpia se salvaba porque Olimpia se tiró obviamente a la contra a salir con todo a buscar el gol y en una contra casi le meten el segundo gol porque el balón fue en el poste, realmente fue un grave error el del jugador de la Antigua y Olimpia pues a la desesperada a tratar de sacar el partido yo creo que aquí Olimpia lo que le hizo falta muchas veces fue tranquilidad y eso nos pasa con Motagua que a veces por ganas de querer meter goles los equipos son demasiada ansiedad y la ansiedad no te deja pensar bien, tomas malas decisiones y a la hora o la hora terminas botando los balones pudiendo haber levantado la cabeza fríamente y ver a un compañero que estuviera mejor ubicado y eso le pasa al Olimpia, le pasa al Motagua y a muchos equipos de aquí de la Liga Nacional y pues así señores, le dieron 6 minutos a la Olimpia y uno más que dio al árbitro prácticamente 7 a la desesperada de la Olimpia para tratar de empatar, bueno desempatar el partido porque ya estaba empatado y al final el partido así quedó, así que Olimpia señores quedó eliminado otra vez de fase de grupos así como el torneo anterior que su verdugo fue el Real Esteli pues en este momento creo que fue el antiguo el que lo terminó dejando afuera así que pues ni modo señores, Motagua es el único equipo que está representando a Honduras aunque pasamos de una forma un poco mala ayer pero Motagua tiene que hacer algo para poder mejorar este camino porque los equipos que se vienen van a ser más complicados así que bueno señores, impensable Olimpia quedó afuera yo sinceramente si me lo preguntaban yo no lo creía pero hay que darnos cuenta que los equipos también de otros países Guatemala, ya sea Nicaragua, Panamá y el mismo Costa Rica también están jugando bueno Costa Rica para mí son los mejores, los tres están ahí peleando pero hay que darnos cuenta que también los equipos están creciendo y nuestro fútbol poco a poco se va quedando relegado lo único que puedo decir que Olimpia no está pasando por su buen momento así que nos toca a nosotros señores dar la cara y seguir adelante para poder, no sé llegar, si vamos a llegar muy lejos con el tema de Diego pero ojalá, vamos a ver qué sucede bueno yo les dejo por aquí señores, un fuerte abrazo para todos nos veremos como siempre en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!